6 meses que hicimos de campaña de castración, estuvimos por todos los barrios de Merlo, a lo largo de 68 jornadas de castración, castramos 2.839 animales y vacunamos más de 6.000 animales. Bueno, obviamente lo que hace es súper positivo, la gente está muy contenta que el Estado se haya acercado al barrio, todas las zonas carenciadas, periféricas, muy necesitadas, bueno, y obviamente el servicio es gratuito y bueno, la gente está súper agradecida. Durante el verano, todo que sea enero, febrero y principio de marzo, se va a castrar en el centro de zoonosis, se van a dar 120 turnos semanales, turnos se van a dar semanalmente, vamos a completar la semana y bueno, serán los turnos vía telefónica y se va a dar un turno por persona que acredite en la localidad de Merlo, con el DNI. Principalmente la castración evita la reproducción, punto número uno, y con eso el control poblacional, y cabe recordar que es tan importante la castración en hembras como en machos, porque la gente tiene mucho priorito en castrar a los machos y es igual de importante que las hembras.